Este día que está llegando, quiero desear tu feliz cumpleaños, aquí con mis compañeros, mis parceros. Quiero que sepas que así como para tu familia eres un pilar, también para mí lo eres, que eres una persona muy importante en mi vida y que te quiero mucho. Te dedico esta canción con mucho cariño para tu feliz cumpleaños. Vamos a entonar una canción, pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Sus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá, que yo le tenía que cantar esta canción, deseo mucha felicidad.